El tamaño de tu inversión es el tamaño de tu compromiso Y este es el tema que quiero reflexionar juntamente contigo el día de hoy Y es de que hoy en día podemos tener muchas oportunidades de hacer negocio con muy baja inversión Pero así como es ancha la puerta de ingreso, también es ancha la puerta de salida ¿Por qué? Porque subconscientemente nosotros ingresamos a un negocio de baja inversión Con la mentalidad de, a ver probaré, veremos que pasa Y si estoy arriesgando poco, o sea, muy poco es lo que voy a perder Sin embargo, yo te reto a ti de que siempre pienses en grande De que siempre cuando vayas a hacer una inversión, vayas a hacerlo por todo ¿Por qué? Porque es de esa manera que nosotros mentalmente también nos predefinimos para lograr máximos resultados Y para hacer que sucedan las cosas Entonces, yo te pregunto a ti ¿Tú quieres negocios de centavos? ¿Tú quieres negocios de pesos? ¿O quieres negocios de billetes? Depende de ti Ahora tú me dirás tal vez No, es que yo no tengo Si realmente tú no tienes para invertir en un negocio Pues bien, empieza con poco No está mal Sin embargo, mentalízate De que si estás invirtiendo con poco Digamos, un ejemplo Digamos, inviertes, no sé, 50 dólares Dentro de tu mente Focalízate Y piensa Estoy invirtiendo 500 dólares No los 50 O mejor, ¿Qué tal? Si te focalizas y estoy invirtiendo 5000 dólares Y esa va a ser tu meta Tu objetivo a lograr A conseguir Y hacer que las cosas funcionen para ti Nos vemos en el próximo video Recuerda también De que tenemos las inscripciones abiertas De manera permanente Para llevarte desde cero Hacia un nivel experto En lo que se refiere Negocios por internet Y de igual manera Para aquellas personas Que ya tienen su empresa constituida Podemos hacerles una consultoría Orientándonos en resultados En lo que se refiere El marketing digital Y el comercio electrónico Te dejo el enlace Para mi contacto directo A través del Whatsapp En la parte de arriba O también le puedes dar Clic en el botón de aquí abajo Simplemente envíame un mensaje Con cuál es tu requerimiento O sugerencia Nos vemos